Hola chicos, ¿qué tal? He vuelto con un nuevo video de notaciones geológicas. Ahora vamos a ver nuevamente las notaciones por cuadrante, así como tal mano derecha y dirección de manteo. Y vamos a implementar un nuevo método para calcular la mano derecha que tanto nos cuesta. Así que espero que les guste este nuevo método y les sea mucho más fácil. Nuestra primera notación es norte, 56, oeste, slash, 30, este. Entonces ahora lo que vamos a hacer es nuestro círculo. Entonces vamos a anotar nuestro punto. Nuestro punto. Y ahora vamos a ubicar el rumbo y el manteo en nuestro círculo. Rumbo, norte, 56 grados, oeste, y nuestro manteo está manteniendo hacia el este. Porque sabemos que acá es norte, sur, este y oeste. Esta es nuestra notación por cuadrante. Ahora lo que vamos a hacer es nuestra notación por dirección de manteo. Vamos a pasarla. Entonces, dip, dip, dirección. Entonces vamos a dibujar nuestro mismo círculo. Pero ahora vamos a hacerle notación por dirección de manteo. Vamos a dibujar de nuevo nuestro círculo. Con las líneas. Por acá. Y por acá también. Ahora vamos a dibujar el rumbo. 56 y ya. Entonces, la dirección de manteo es donde está el manteo. Por tanto, vamos a trazarle una línea punteada. Y la dirección de manteo es desde el norte hacia donde está la línea punteada. Esa es mi dirección de manteo. Entonces, en este caso, la dirección de manteo es donde está el manteo. O línea desde el norte hacia donde está el manteo. Como hace que el rumbo y el manteo son perpendiculares siempre. Este me vale 34. Por ende, mi dirección de manteo sería 34. Y mi manteo sigue siendo 30 grados. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es regla de la mano derecha. Este va a ser nuestro primer método. Que es el método que siempre he enseñado en los otros videos. Vamos a hacer nuestra elipse otra vez. Y nuestras líneas. Y vamos a colocar nuevamente el manteo. Y este es 56. Pero vamos a hacerlo con regla de la mano derecha. Ya, la regla de la mano derecha consta en que yo coloco mi rumbo. Coloco esto siempre. Esto me indica mi rumbo, que puedo sostenerlo con un lápiz. Y este es mi manteo. Vamos a escribir acá rumbo. Y este manteo. Entonces, esto siempre se coloca en el primer cuadrante. Lo que yo voy a hacer es moverlo de tal forma hasta que este, que es mi manteo, choque con el manteo que está aquí. Ya, como el manteo que está aquí, está en el primer cuadrante. Entonces, este se va a tener que dar toda la vuelta. Porque ya parte como en 90 grados. Para lograr colocarlo ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este va a ir así. Dándose la vueltecita así. Después va a seguir para acá. Luego va a seguir para acá. Luego va a seguir para acá. Y una vez que... Una vez que la flechita me quedara a este lado. Y ahí, recién ahí, me va a calzar con el rumbo que tengo acá. Entonces, en este caso, como me calzo aquí, con el manteo original. Entonces, esta me indica la dirección en mano derecha. Que sería cuánto. Lo que sería lo que está acá. O sea, toda esta vuelta. La voy a marcar con otro color para que se entienda. Sería toda esta vuelta. Eso sería lo que corresponde a mi asimutal mano derecha. Entonces, como aquí tenemos... A ver, aquí tenemos 0, 90, 180, 270. Acá vamos a tener... Como les dije, el rumbo y el manteo son perpendiculares. Pero aquí, este es un ángulo de 90 también. Porque es un cuadrante. Este vale 34. Por tanto, mi asimutal mano derecha sería... 270 más 34. Y eso me da 304. Por tanto, ¿cómo le escribo? Coloco mi asimutal mano derecha, 304. Slash el manteo, que son 30. Y ahí tenemos mi primer método de la regla de la mano derecha. Y ahí tenemos mi primer método de la regla de la mano derecha. Entonces, hacemos nuestro circulito. Este vamos a tener que hacerlo más lento porque es la primera vez que explico este método. Entonces, será norte, 56, oeste. Norte, sur, este, oeste. Ya. Ahora, lo que vamos a imaginar es una persona como vista desde arriba. Mi profe generalmente le dice el mexicano. Sería un hombre con un sombrero visto desde arriba. Entonces, vamos a elegir que este es nuestro mexicano. Y esta es su mano derecha, si yo me paro tal cual, como está. Y esta es su mano izquierda. Entonces, la idea de esto es colocar el mexicano de tal forma de que su mano derecha me quede donde está el manteo. Si yo lo coloco acá, el mexicano, la mano derecha me va a quedar justo donde está el manteo. Y el lado contrario de donde me quedó el mexicano va a ser mi asimutal mano derecha, tal cual lo mencioné en el primer método. Entonces, este es el lado contrario. Por tanto, me indica el asimutal mano derecha. Y sería todo esto. Desde el norte está donde está. Que sería 70 más 34. Y esto es 304. Y se anota tal cual. 304. Slash. Slash. 304. 30 grados. Que es el manteo. Vamos a hacer otro ejercicio. Nuestra anotación va a ser en este caso. 50 grados este. Mantiendo 20 grados. Noreste. Entonces, vamos a hacer nuestro círculo. Nuestra línea. Norte. Sur. Este. Oeste. Está mantiendo 20 grados. Noreste. Entonces, me dice sur 50 grados este. ¿De dónde me dice sur 50 grados? Entonces, aquí está mantiendo 50 grados este. Ahora vamos a pasarlo a anotación. Deep. Deep. Tiber. Ya. Entonces, ahora vamos a colocar nuestro rombo. 50. Está mantiendo hacia allá. Entonces, la dirección donde está el manteo. Lo que hacemos es una línea apunteada. Y desde el norte. Vemos el ángulo que forma hasta la línea apunteada. Sabemos que esto es como forma. Esto es 40. Como el rombo y el manteo son siempre perpendiculares. Esto es 50. Esto es 40. Por tanto, mi dirección de manteo será. Mi manteo, que es 20 grados. Y 40, que es mi dirección de manteo. Ahora vamos a la anotación más derecha. Vamos a correr esto 20 y 40 por acá. Entonces, ahora vamos a hacer la regla de la mano derecha. Por ambos métodos. Método 1. Vamos a hacer nuestro círculo nuevamente. Entonces, tal como lo expliqué anteriormente. Simular que este es mi rumbo y este es mi manteo. Entonces, lo vamos a mover de tal forma que choque con este manteo. Pero, como acá está en el primer cuadrante. Y si o si esto tiene que partir en 90 grados. Se tiene que dar la vuelta completa para lograr que este manteo choque con el que está ahí. Entonces, vamos a darnos la vuelta. Vamos a ir moviendo mi rumbo y manteo. Moviendo mi rumbo y mi manteo. Moviendo mi rumbo y mi manteo. Justo cuando lo muevo acá. Choca. Entonces, por tanto, aquí queda la flecha del azimutal mano derecha. Entonces, el ángulo que forma desde aquí hasta donde está mi azimutal. Es el ángulo de azimutal. Sabemos que aquí hay 40. Aquí hay 50. 40. 50. 40. Hay que ir completando. Entonces, mi azimutal mano derecha es. 270. Más 40. 310. Entonces, ¿cómo se coloca? 310. Vamos a hacer el segundo método de la mano derecha. Entonces, vamos a imaginar que tenemos nuestro mexicano en la derecha, en la izquierda. Lo vamos a colocar de tal modo que la mano derecha queda donde está el manteo. ¿Dónde nos correspondería? Acá. Entonces, nuestra mano derecha queda justo donde está manteando. Para el lado que está manteando. Mantea para allá. Entonces, el lado contrario es nuestro azimutal mano derecha. Entonces, el norte hacia donde está el lado contrario. Lo mismo que hice con 40. Como el manteo siempre tiene que ser perpendicular al número. Entonces, 50 más 40 me forma un ángulo de 90. 40. 50. Más 40. Por lo tanto, 270 más 40. Es nuestro azimutal mano derecha que es 310. Entonces, el azimutal mano derecha nos quería 310. El h20 que es el manteo.